Hola amiguitos, pues aquí estoy con la Kira. Ella es un perrito American Stanford. Con una perrita. Ya nos vamos a ir a caminar, a hacer sus ejercicios. Ella todos los días camina tres horas. Sobre todo, lo hago por ella. Son perros que necesitan mucho ejercicio. Estos perros en muchos países están prohibidos. Tienen una ley que se llama PPP, perros potencialmente peligrosos. Yo no creo en eso. Yo creo que el carácter del perro, tú lo vas formando desde que es un cachorro. Depende mucho de la educación que le des. Estos animalitos necesitan mucho ejercicio. Y cualquier ser vivo, cualquier animal, pues creo que necesita crecer y ser tratado dignamente. Entonces, para mí no existen las razas de perros potencialmente peligrosos. Gracias a Dios, aquí en mi país, que es México, no hay esas leyes todavía. No sé si más adelante el gobierno las piense poner. Esperemos que no. Hay países, por ejemplo, como España, donde están diciendo que esa ley la quieren renovar. A cada perrito, pues, lo van a... ¿Cómo les digo? Pues los van a tomar como individuos. Ya no va a ser una ley en general para todos los perros. Sinceramente, pues, yo... Kira la quiero mucho. Ojalá ustedes pudieran saber cuánto la quiero y cuánto la cuido. Ella llegó desde muy chiquita aquí. Era la más pequeña de su camada. Y, pues, ahora se ha convertido en un perrote grandísimo. Muy, muy grande. Y, pues, ahorita ya me la voy a llevar. Tres horas diarias es lo que salimos nosotras a correr. Pues, ella es una perra muy sociable, no es agresiva. Y, pues, mírenla. Aquí anda la Kira.